El municipio granmense de Bartolomé Mazó ha preparado un atractivo programa de actividades para garantizar el sano esparcimiento de los lugareños durante la etapa de verano. Durante esta etapa veraniega, Mazó tiene programado disimples actividades para los diferentes grupos etarios, incluyendo con mucha participación un recorrido integrado por una brigada artística y un proyecto recreativo del INDER acompañado con comercio, la agricultura y otros organismos. Durante este espacio se ofertan payasos, festivales recreativos, danzas, solistas, actividades múltiples, juegos deportivos en estas comunidades. Se atienden los comedores comunitarios como un espacio fijo, los cuatro que tiene el municipio a las 11 de la mañana. Se mantienen durante toda la etapa de verano en las dos horas, o sea en la mañana, tarde, se mantienen abiertas las áreas de baño. En las escuelas se ofertan, en las áreas de computación, se ofertan los tiempos de máquinas y juegos acompañados también con el joven club, que también oferta los juegos en máquinas y en teléfonos móviles. Los consejos populares de la serranía, además del privilegio de poder disfrutar de las bondades naturales de su entorno, se benefician con una programación específica para los montañeses, con acciones bien diseñadas y controladas desde el puesto de dirección del verano. En el área de Providencia se están fomentando los juegos tradicionales, en este caso las carreras de cinta a caballo, se está fomentando la chivichana, eso es tradicional de Providencia, y se mantienen en los círculos sociales todas las áreas fijas con la música todo el día, incluyendo la noche, se hacen espacios nocturnos combinados con los mini restaurantes, en cada lugar en la montaña, en caso de San Lorenzo, Providencia, Las Mercedes, Frío de Enagua y Palma Criolla. Se multiplican por estos días veraniegos las actividades culturales y deportivas en las comunidades. La población de las montañas le imprime un matiz distintivo a los festejos, al hacerlo de manera más sana en los ríos y disfrutar de la frescura del campo y de todos sus beneficios. Elena Lienz, en directo. Gracias por ver el video.